No se acabará, si fue verdadero, a su huella volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando el amor se va No se acaba el mundo y no se terminará No hay lluvia en el agua que le acabe con el sol Ni se limpia el cielo cuando deja que llover, que llover Es el corazón como un ave de cristal Tan difícil de entender y tan práctico Es el amor Como un ave de cristal Tan difícil de entender y tan práctico No se acaba el mundo cuando el amor se va No se acaba el mundo y no se terminará No hay lluvia en el alma que no acabe con el sol Ni se limpia el cielo cuando deja que llover, que llover No hay lluvia en el alma que le acabe con el sol Es el corazón como un ave de cristal Tan difícil de entender y tan práctico No hay lluvia en el alma que le acabe con el sol Es el amor Es el amor Para mí era un amigo, hermano Muy bien, pues felicito Un amigo de la juventud